Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, continuamos con el Drive Club Bikes Tour Este es el suplemento que me descargué hace un par de días con una rebaja de 73% Me ha costado 3,99€ y vamos a seguir descubriendo cositas Vamos a correr por ejemplo aquí en KTM Skill Run Y este evento no lo he corrido nunca así que lo vamos a descubrir juntos Competimos con la KTM RC8R que es la única posibilidad que tenemos para esta prueba Y la vamos a personalizar Vamos a ponerla así que sea super llamativa Aquí no muestra los interiores porque claro un poco interior va a tener una moto Podría mostrar un poco el contrarrevoluciones, la velocidad y tal La velocidad que pueda alcanzar y tal Ah mira que chulo, vamos a ver un campeonato de habilidad Pues para hacer un caballito es AR2 que es acelerar y para atrás Para hacer un caballito invertido es hacia adelante y L2 Ahora con el freno haz un caballito invertido durante una larga distancia Y con un gran ángulo para maximizar tus puntos Y la prueba de velocidad Vale pues empezamos Me creía que iba a enseñar un poco Vamos a coger un poco de velocidad y ahora vamos a hacer el caballito Ah mira ya me va La prueba de velocidad Ya terminada no da tiempo hacerlo todo Vamos a saber lo que hemos conseguido y lo que no Bueno hemos ganado 3600 de fama Pero no hemos conseguido hacer nada así que vamos a intentarlo otra vez Nada si no Vale pues le vamos a dar aquí A reiniciar Me he caído de boca Aquí que me dicen que eso no es caballito Vale Y aquí probaré de velocidad Bueno 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 hemos logrado Alguna cosita más No no hemos logrado nada más Joder eh Vale vale Pues nada vamos a ver Hemos desbloqueado Hemos desbloqueado diseño de motos Bueno 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 vamos a dar aquí otra vez A reiniciar Porque esta prueba está chula Y nos vale como para Para coger más práctica Un caballito Un caballito Un caballito Vale Vale Fama Total de duración en caballito Vale Vamos a ver si conseguimos Aumentar nuestra fama A 7800 Vale Pues vamos subiendo de nivel Hemos desbloqueado Enhorabuena Este es bloqueado Ariel Atom 500 V8 Muy bien Pues este coche me va a venir muy bien Para Drive Club Para Una contrarreloj que tengo Que Se me está un poco atragantando Vamos a Aquí otra vez A KTM De hecho hay un medio caballito invertido Ahora vamos a hacer aquí Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Ya lo tenemos todo Vamos a ver Vale, pues le damos aquí a continuar, ya no hemos bloqueado nada y vamos a ver otro evento como veis, 3 de 3, 3 de 3 y 3 de 3, vamos a ver aquí Glen Morgan Trials. Tenemos que conseguir un tiempo inferior por vuelta a 1,20 y medio y conseguimos las 3 estrellas, 1,23 y medio conseguimos 2 y 1,29 conseguimos 1. Le damos por aquí, oh chulisima, esta es la supermoto KTM con la pintura o vinilo esta que hemos descargado, se nos ha desbloqueado y quedó una moto así. Nada, no la voy a tocar, voy a dejarla aquí así, y le doy aquí a Inicio de Eventos. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!